En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Las manchas en la piel de la cara parecen florecer en verano. Aún usando protección solar, sombrero y gafas, cada año, a la vuelta de vacaciones, me encuentro con la cara llena de ellas. Son una pesadilla, no me gustan, me dan aspecto mayor y efecto piel apagada. Tengo que taparlas con maquillaje y aunque me pongo cremas, no se van. Ya no sé qué hacer con las manchas. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo intentaremos aclarar qué pasa realmente con las manchas en la piel. Para ello hablaremos con el cirujano estético Fernando Galcerán. El doctor es máster en Medicina Estética por la Asociación Española de Medicina Estética, ponente internacional sobre su especialidad e integrante del equipo médico de Mesoesthetic. Bienvenido, doctor Galcerán, al podcast de ABC Bienestar. Gracias. Es un gusto tenerlo aquí para que nos ayude con este tema que nos trae un poquito locas, porque nos vemos, nos miramos al espejo y vemos manchas. Y aunque nos cuidemos la piel, están allí y es verdad que nos parece que se ven mucho, que afectan, que afean la piel. ¿Por qué parece que en verano salen aún más manchas, aún cuando nos cuidemos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tenemos el sol, que lo magnifica todo, y nosotros estamos en un país que está muy insolado durante todo el año, pero quizás en verano mucho más. Somos una población que queremos disfrutar de las vacaciones y como que perdemos un poco el horizonte cuando nos dan vacaciones y vamos a tomar el sol y aumentamos la toma de sol. Esta es la gran, gran causa de por qué en verano, incluso con protección, como decíais antes, con sombreros, con cremas solares, al final del verano estamos más manchados que antes. También es verdad que, evidentemente, el sol lo magnifica todo, pero lo que hay detrás del sol es diferentes cosas, como puede ser, por ejemplo, la causa genética. Hay padres que son muy pecosos, que transmiten genéticamente a los hijos el tipo de manchas. Como resumen, las manchas empeoran siempre a la exposición solar y en verano ocurre esta circunstancia. Y deciros que las manchas también vuelven, son como periódicas, porque esa información genética que tenemos estamos diseñados para protegernos de la redacción ultravioleta y por eso tenemos esta melanina, esta mancha, que ya hablaremos más adelante en qué consiste. Pero todas las manchas son iguales, doctor, porque a veces vemos que unas son más oscuras que otras. ¿De qué depende? Bueno, depende de muchas cosas, evidentemente, pero depende tanto de la exposición solar que hemos dicho antes, depende de la edad, depende de lo que se llama el lifestyle, el cómo vivimos nosotros en la relación con el sol, depende también de si utilizamos perfumes, no utilizamos cremas solares, depende de muchas cosas. Pero básicamente hay las manchas de tipo mapeogenético, que os he dicho antes, félides, pecas, una serie de manchas que van un poco heredadas en lo que es el tema genético. Segundo, tenemos el gran tipo de mancha que vemos en nuestras consultas, que es el melasma, seguramente os sonará, que es un tipo de mancha muy característico, simétrico, en lo que es la cara de la piel, va muy estimulado con los estrógenos, con lo cual ya va muy de la mano de las mujeres y que evidentemente, tras estimulación solar del verano, aumenta muchísimo. Luego tenemos también el tema de las hipertimutaciones postinflamatorias, que son manchas que, como bien dice la palabra, son hipertimutaciones detrás de una inflamación. ¿Qué significa eso? Una inflamación puede ser como estimulación solar desmesurada o también como un sistema depilatorio que utilicemos en la cara, como por ejemplo, rasurarnos el bigote o diferentes tipos de depilación solares o, por ejemplo, perfumes en la cara directamente, que hacen una pequeña agresión y hacen una reacción normal a hipertimutación. Esto lo estamos viendo mucho en nuestras clínicas. Y por último, un tema muy importante, ya dejarme la ocasión para explicaros, que las manchas evidentemente no son todas iguales, pero hay un tipo de manchas que se han de controlar muy rápidamente. Una mancha que sale rápidamente, que tiene dos colores, que tiene una forma irregular, que tiene quizás volumen y que pica y que puede llegar a sangrar, esto es un tipo de mancha que nos obliga a controlarlo directamente con el dermatólogo. Podría ser el inicio de algo que se escapa a lo que es común mancha y pasa a ser enfermedad. Con lo cual, es importante saber un poco el punto de corte entre lo que es quizás normalidad y lo que es mandatario de acudir al médico para ver qué ha ocurrido ahí. Doctor, queda claro por lo que cuenta que tanto por una cuestión estética, como de salud, como de hábitos de vida, las manchas sí que hay que prestarles atención y hay que recurrir a un especialista. Exacto. Aprovecho un poco la ocasión a que, una vez comentado que hay diferentes tipos de manchas, evidentemente hay diferentes métodos para tratar las manchas. ¿Cuáles son? Todos sabéis que, por ejemplo, pueden haber este tipo de láseres, tipo de cremas despigmentantes, incluso soluciones despigmentantes que vehiculizadas con transverma de vallo, pinchadas, o multitud de tratamientos que hay en el mercado a la hora de despigmentar o disminuir la cantidad que hay en las manchas. Dermamelan, que es el tratamiento un poco estrella en Mesostetic Pharmagroup, es un tratamiento tópico despigmentante que lleva el mercado desde hace unos más de 30 años, con lo cual esta cantidad de tiempo ya indica que es un tratamiento efectivo y que a pesar de que van pasando los años se va perfilando a medida que vamos incorporando nuevas tecnologías, pero es importante saber que en el mercado hay un tratamiento de armamelan que lleva más de ya, como os digo, 30 años, cumpliendo una acción importantísima a la hora de despigmentar manchas con la doble acción que es correctivo y reguladora. Correctivo en un primer momento a la hora de disminuir la carga melánica, la melanina que tenemos en las manchas, y reguladora que consiste en un poco cambiar un poco esta respuesta que tiene nuestra piel frente a diferentes cosas como, por ejemplo, el sol y estas diferentes agresiones que hemos comentado antes. Doctora, además a algunas mujeres les suele salir las manchas coincidiendo con etapas de la vida, ¿no? El embarazo, el paso del tiempo, la edad, lo ha citado antes como un factor, ¿no? ¿En qué medida puede influir la aparición a la hora de que aparezcan las manchas la cuestión hormonal, las hormonas, en el caso de las mujeres especialmente? Hombre, es importantísima. Como os he dicho antes, tenemos lo que es un mapeo genético, tenemos lo que es el lifestyle, pero evidentemente los estrógenos juegan un papel muy importante a la hora de estimulación del melanocito, que es la célula encargada de fabricar melanina, y eso es lo que se transmite en modo de mancha, que es lo que vemos fuera de la piel. Como os digo, los estrógenos tienen un receptor específico dentro del melanocito para ser estimulado. Incluso últimamente, debido a las nuevas tecnologías, hemos descubierto que los estrógenos también aumentan lo que es la malla vascular, y si aumentamos la malla vascular, aumentamos factores de dentro de la malla vascular que estimulan la formación de melanina dentro del melanocito, con lo cual es un parámetro importante a la hora de controlarlo a nivel directo. No solo, como decía, controlar el estrógeno a la estimulación directa del melanocito, sino también al tema vascular que conlleva toda la marea hormonal del estrógeno. Y sobre todo, evidentemente, en las mujeres es muy importante. Y la protección solar, que tanto nos dicen que es imprescindible, indispensable cada día, ¿cuánto ayuda con esto de las manchas? ¿O para qué sirve? Hombre, es importantísimo. Hemos hablado de los factores que influyen en las manchas, y el que más potencia todo esto es el sol. El sol no lo podemos evitar y tenemos el sol siempre más acentuado en verano. Si no nos protegemos del sol, este sol aumentará toda la intensidad de todo lo anteriormente explicado. Las diferentes cremas protectoras de sol son importantísimas a la hora de disminuir esta intensidad lumínica procedente de los ultravioletas, a la hora de estimular todos los traigues de formación de melanina, con lo cual es indispensable, sobre todo en países como España, todo lo que es el sur de Europa, toda la cuenca mediterránea, convivir con cremas solares de protección solar importantes. Y a la hora de elegir el protector solar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta si lo que queremos es que no nos salgan tantas manchas? Bueno, a ver, recordemos que los protectores solares cumplen la función de barrera que impide la conexión directa de los rayos ultravioletas contra el melanocito. Es una respuesta normal, el melanocitor segrega melanina, mancha, pigmento negro para protegernos de esa hidratación solar. Por eso, en zonas donde hay mucha hidratación solar, la gente está mucho más pigmentada, mucho más bronceada. El protector ha de cumplir esta barrera física, pero es que además tiene que tener principios activos que inhiben la síntesis de melanina, inhibiendo la activación de la tirosinasa, que es el enzima que fabrica la melanina. Con lo cual, si a estos protectores solares de barrera les introducimos principios activos que inhiben ya la activación de la síntesis de melanina, ya estamos un paso más por delante de toda esta protección de barrera solo. Y si al final tenemos también un poquito de color a tipo de maquillaje, bueno, pues estoy escribiendo lo que es el melanocitoral pigment control, que es el pigmentante importante que tenemos dentro de nuestro estético farmagroup a la hora de controlar a nivel de protección solar con cremas solares. Porque, doctor, estas manchas se pueden eliminar definitivamente o estamos hablando de controlarlas y reducir su coloración. Esta es una muy buena pregunta que nos la hacen todos los pacientes en nuestras consultas. Imaginaros que yo creo que esta es la tercera cosa que constituya en una clínica estética. La primera quizás serían arrugas, la segunda serían placidez y la tercera son las manchas. Las manchas hay que saber evaluar mucho al paciente que tenemos delante, analizar mucho el tipo de herida, la relación que tiene con el sol, evidentemente el mapeo genético, cosas que nos inducen a pensar si llega mucha carga melánica o no, evidentemente analizar el fototipo, una serie de cosas que son muy médicas, pero evidentemente la mancha, una vez controlada, si volvemos a la situación de antes, la mancha siempre volverá. Porque, como os decía antes, la mancha, queramos o no, nos protege de esa radiación solar, nos protege de la radiación ultravioleta frente al material genético de nuestras células. Entonces, es evidente que, si vivimos en el polo norte, esa radiación solar es mínima, quizás la gente es mucho más blanquita, quizás no tengan que proteger tanto. Nosotros a este nivel de país mediterráneo somos más pigmentados porque tenemos más necesidad de protegernos de los radiación ultravioleta. Dicho esto, podemos hacer diferentes tratamientos orientados a los diferentes tipos de mancha, como os he comentado, pero lo interesante es que durante el tratamiento que escojamos seamos capaces de cambiar una serie de activadores que están en el lifestyle de cada paciente. Porque cuando acabemos el tratamiento hayamos despigmentado y controlamos, por ejemplo, de gramota, que es un principio aquí porque están los perfumes, depilaciones de pelo agresivas, acné, por ejemplo, todas estas cosas, si lo controlamos, podemos mantener a más largo plazo el resultado óptimo de un tratamiento despigmentante. Pero la mancha, es un dicho que siempre decimos, la mancha siempre vuelve, con lo cual siempre tenemos que estar un poco en actividad proactiva a la hora de controlar los triggers y todo esto como se explicaba. ¿Pero solo las mujeres tienen manchas? No, no, los hombres igualmente, los hombres también tienen manchas. Además, los hombres jugamos en desventaja, quizás la mujer entiende mucho más el tema de cuidado de la piel, asimila mucho más el tema de protección solar, el hombre es mucho más, no diré irresponsable porque no lo voy a decir, pero es más difícil de hacerle entender que el proceso de la mancha, una vez eliminado por el método que hayamos escogido, el mantenimiento de esa mancha depende de unas cosas muy concretas que a veces el hombre no acaba de asimilar tan fácilmente como la mujer. Doctor Galcerán, estamos hablando de manchas en la cara, pero es verdad que también salen en el escote e incluso en el dorso de las manos. ¿Estas manchas se tratan de una manera diferente o el tratamiento es para todas las manchas? No, el tratamiento es universal para todas las manchas. Lo que pasa es que es muy gracioso que estas zonas, el tema del escote y el tema de los hermanos, al preguntar activamente a nuestros pacientes que acuden a las clínicas a la pregunta de ¿tú te proteges esta zona con protección solar? Nunca, o casi nunca las protegen. Entonces, claro, ahí tenemos ya una causa importante. El tema de llevar un escote más o menos generoso también implica mayor irrelación solar. El tema de ponerse perfume en la zona del escote también implica esa agresión que os explicaba antes a la hora de a una misma irrelación solar si yo tengo una agresión como por ejemplo un perfume, la bergamota, se me va a irritar más y se me va a pigmentar más. Estas zonas son realmente a veces las grandes olvidadas porque siempre protegemos la cara con protección solar pero nunca estas zonas. incluso la espalda incluso el antebrazo mucha gente va con manga corta muchas veces y no se protege el antebrazo. Sí, sí, esto del perfume me ha dejado aquí nos ha dejado sí, 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 sí. Estamos calculando a ver. Y no solo en el decote, el escote, sino la parte detrás de la oreja muchas personas, muchas mujeres se ponen el perfume ahí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, esto es todo un descubrimiento. Y doctor, si no somos... Esto es lo que, perdón, es importante, es lo que me refiría un poco a cambiar el laxal. Una serie de medidas que hacemos que las hacemos quizás inconscientes pero si nos las explican y nos las razonan de decir, mira, si evitamos poner el perfume directamente en esta zona y la protegemos más pues no estará tan pigmentada. Sí, sí. Usted ha dicho, bueno, por supuesto los cuidados del sol y las cremas que hay que usar, crema de protección solar, el tema del perfume, ¿qué otros hábitos nos puede enumerar viendo tantos casos como ven en consulta y en mesoestetic? ¿Qué otras cosas podemos cambiar en nuestra vida para evitar esto de las manchas? El tema de las depilaciones es importantísimo. Las mujeres a veces suelen tener pelitos en la zona superior del labio. Hay que escoger el método depilatorio menos agresivo para cada persona. Y esto es importante porque es un tema que evidentemente las mujeres lo hacen. ¿Y el tabaco y la alimentación doctor? Hombre, este es un tema importantísimo. El tabaco empeora todo. Desde, evidentemente, la zona pulmonar, como ya sabéis todos, pero vascularmente hace daño importantísimo. Una persona fumadora se ha objetivado que la red vascular periférica, la sangre que me llega a la piel, llega en menos cantidad porque hay una menor irrigación, porque el tabaco hace como cerrar las arterias. ¿Vale? Entonces, si no llega tanta sangre como condiciones normales, no llega oxígeno, no llega nutrientes, no llega posibles tipos activos reparadores de piel, con lo cual, esa piel está mucho más envejecida solo por el mero hecho de fumar, por el tema este vascular que es como cerrar puertas y no poder ir con el tema healing, con el tema de reparación que tenemos en nuestro cuerpo de manera natural. Y si ya nos hemos decidido, doctor, porque, bueno, estamos decididas a someternos a un tratamiento despigmentante, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, hemos de ir primero a un médico adecuado, evidentemente, segundo, el médico ya analizará el diagnóstico de la piel, analizará las situaciones, analizará lo que es el tema del lifestyle para un poco indicar cambios cuando haya acabado el tratamiento y luego utilizar el producto más adecuado. Deciros que, bueno, el tema de las pigmentaciones se pone a borrar de diferentes maneras. Hay una manera muy rápida que es el tema del láser, el tema de los peelings rápidos, es un poco tratamientos que duran poco en el tiempo, son más o menos irritantes, pero una irritación controlada, evidentemente, pero que a veces pueden causar hipergumentaciones por desinflamatorias. El tema del dermamelán, la gran diferencia es que es un tratamiento secuenciado durante cuatro meses, es un tratamiento tópico en que la irritación está muy controlada y tenemos esa dualidad, esa acción correctiva al principio y reguladora. Al final, pensemos que es un tratamiento de unos cuatro meses, un tratamiento tópico, muy llevadero, no hace falta interrumpir la vida normal, de trabajo, con lo cual me da muchísima garantía para poder cambiar lo que es el lifestyle previamente diagnosticado, y ir una agresión día a día muy controlada, no tener hipergumentaciones postinflamatorias como consecuencia de irritaciones locales, con lo cual se considera un tratamiento idóneo para las hipergumentaciones. Muchas gracias, doctor Galcerán, integrante del equipo médico de Mesoestetic por su ayuda con este tema de las manchas. De todo esto que hemos hablado hoy, Raquel, ¿cómo lo podemos resumir que nos quede grabado todo esto que hemos aprendido? Pues sí, ha dado el doctor unos mensajes muy claros, nos ha hablado de los factores que influyen en las manchas, la edad, estilo de vida, el mapa genético, la cuestión hormonal, nos ha contado que no todas las manchas son iguales, incluso nos ponen alerta que algunas pueden ser algún tipo de, o pueden indicar algún tipo de enfermedad, y también nos ha hablado de la importancia de la protección solar, a la hora de prevenir, nos habla de cambiar esos activadores de las manchas que están en el estilo de vida, nuestro estilo de vida, y recuerda la frase que la mancha siempre vuelve, o sea, que hay que protegernos y hay que prevenir. A la hora de hablar de tratamientos y ponernos en marcha, nos ha aconsejado que elijamos el médico adecuado, que hagamos esos cambios en el estilo de vida, y que elijamos un tratamiento adecuado. Por cierto, el tratamiento que aconseja el doctor es Dermamelan, un tratamiento tópico despigmentante, con acción correctiva y reguladora. Muchísimas gracias, doctor Garcerán. Gracias a vosotras, un espléndido resumen a lo que hemos comentado en el diario. Muchas gracias y hasta la próxima, Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, e-box, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!